hola 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 muy buenas noches tardes días lo que sea luego de una semana sin subir vídeos bueno voy a aprovechar porque este sí va a ser el primer vídeo de una serie que voy a subir de vídeos atrasados así que luego de la batalla de rx versus futura para mantenerlas de la parte de la semana pasada sin comentarios por un problema que tuve y en la semana no tuve tiempo para arreglarlo o ponerle comentarios en post producción así que esos vídeos van a ir sin comentarios van a ir solamente el vídeo y el sonido ambiental del juego más que nada para seguir teniendo el registro así que pido una disculpa y también disculpa por el atraso pero esta semana me vio un poco complicado bueno que tenemos acá tenemos a fudra el segundo equipo de fudra versus rx el segundo equipo de r por la liga de latar 2019 vamos a contar por acá los equipos solo dos reservas por favor 3, 2, 2, 5 bien fuera vamos acá la gente de fuera bayan asus discursive ¿qué pasa con la gente de Fudra? la gente de Fudra la gente de Fudra la gente de Fudra ok si, 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 si vamos y bueno señores acá vemos a Fudra contra RX por fin luego de una larga espera Fudra con un Bachat 3 y S4 un Jackpanser 100 un Mouse y un 110 S3 versus RX que también opta por un Bachat también por 3 y 4 a cambio del TD por el 12 y 8 el E5 y el Wansu 113 vemos acá como rápidamente ambos bachat lo más rápido posible capturar las banderas para que el factor de puntos no sea complicado vemos que acá la captura la va a ganar la va a ganar normal la gente de RX por acá vemos a un rozagado de Fudra por su parte por acá como se lee esa mierda a ver no le vamos a llamar Mats Moto por acá vemos a Luis Paredes que nombre más original aquí vemos a Duny le vamos a decir Duny aunque tiene C3 aquí con César y Coral es por acá tomando la base de C rápidamente vemos que los chicos de Fudra están transicionando hacia la base de A es bastante inteligente la movida bueno se nos dieron la bandera bueno nos quedamos con la bandera así de siempre vemos como que ahí empieza a avanzar por la gente de RX ya empieza ya a partirse en 2 el mapa la gente de Fudra pareciera tener levemente la ventaja con esas 2 banderas y esa y esa ventaja en puntos de cerca de no de hecho de 40 puntos vemos acá también a Julian Julian con CBS4 junto con Armando aquí vemos por allá que el mouse la está pasando mal el único que ha recibido daño hasta ahora de Fudra vemos acá también el IS4 de RX que también es el único que está dañado hasta ahora apenas 200 200 días aproximados de daño de diferencia tiene Fudra un poquito más ahí vemos cómo le está pasando la cuenta el posicionamiento muy buen posicionamiento de la gente de Fudra el rey que un poco aculada un poco atorado acá va a empezar a mover sus fichas a ver vemos que están están achicando el mapa de muy buena manera aprovechando los ventajas que tienen sus tanques en el terreno vemos acá luz paredes tratando de empezar alguna impulsión ahí vemos que no se atrae mucho el daño está pasando la cuenta pero también vemos por acá que no le está pasando nada y bien parece que se olvidaron todo el equipo de ellos el bachat ahí con su movilidad bastante bastante exagerada y está haciendo pasar un mal momento a la gente de Fudra que está acá en la base de en la base de a uy vemos acá como está el intento vemos acá lo duelo de bachat alcanzarán a descubrir la gente de Fudra su bachat o el bachat de Rx se lo llevará nomás o nomás vemos por acá que ya empiezan a caer cayó chaser de Rx cayó cayeron dos tanques ya de Fudra vemos también acá como el juego de Rx empieza a pasar la cuenta de los tanques caballeros uy aquí está solo contra el mundo Andrés lo trata de llevar acá armando pero no no mucho que hacer por acá se lo llevan nomás Andrés ahora va a quedar el 4 vs 1 va armando en el fondo César y el señor CGLR no sé si estarán haciendo mucho aporto lo vamos a ver luego en la tabla de daños pero por este momento vemos que Josecito aquí sobrevivea todo pero lamentablemente uy no me di cuenta pero muy cerrada la partida solo 5 puntos se lo lleva nomás la gente de Rx es el primer encuentro batalla muy cerrada vemos que nos depara la siguiente como está la tabla de daños y bueno lo que me hacía hacer pesar es el 103 bastante poco daño para la posición y para el tanque pero nada que decir miren muy cerrado acá los daños totales aproximadamente 350 de daño a favor de Fudra Fudra